El compositor nacionalista ruso Alessandr Borodin es el autor de la segunda obra que se interpretará en el concierto inaugural de temporada del grupo Thalía, Las danzas polopsianas. Se trata del fragmento más conocido de su ópera, El príncipe Igor, obra en la que el músico trabajó durante 18 años y que no pudo concluir debido a su prematura muerte. Otros dos compositores rusos, Primsky-Korsakov y Glasunov, se encargaron de completarla. Las danzas polopsianas pertenecen al acto segundo de la ópera y se interpretan habitualmente como pieza de concierto. Discurren durante un banquete presidido por el Khan Konchak, en el que están presentes su séquito, jóvenes guerreros y doncellas cautivas. Una escena llena de color, exotismo, melodías cautivadoras y ritmos salvajes, que han hecho de estas danzas una de las obras más populares de la música clásica. Soy Silvia Sanz, directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid y el Coro Thalía, y os espero el día 28 de octubre en el Auditorio Nacional de Música a las diez y media de la noche.